Bien, entonces vamos a hacer el cálculo de corriente para circuitos de primer orden. Imagínense que tengo el circuito de la figura y quiero obtener la corriente, pero la corriente instantánea. Nosotros ya obtuvimos la corriente y el voltaje en estado transitorio, estado final y estado inicial. El problema con eso, pues es que si yo quisiera conocer la corriente en un punto, haciendo esos análisis, pues si es en un punto durante el periodo transitorio, pues tengo que hacer todos los cálculos de los puntos anteriores hasta llegar a ese punto, o si no corro el riesgo de tener un gran margen de error. Entonces esos cálculos me sirven para caracterizar el circuito, pero no me sirven para conocer el valor de un parámetro, por ejemplo la corriente, en un tiempo específico. Entonces si yo quiero conocer la corriente en un tiempo específico, por ejemplo, lo que voy a hacer es hacer el análisis, pero en el dominio de la frecuencia, o sea en el dominio S. Ya vimos cómo es la transición de los circuitos del dominio en el tiempo al dominio de la frecuencia. Entonces vamos a hacer este análisis. Yo quiero conocer la corriente instantánea de este circuito. ¿Cómo lo voy a hacer? Este es el circuito que ya habíamos analizado. Primero, pues, lo que ya saben, lo paso al dominio de la frecuencia, o al dominio S, y entonces cambio resistencia, resistencia por reactancia resistiva, que es la resistencia real, y cambio la capacitancia por la reactancia capacitiva, que es resistencia imaginaria, o resistencia aparente. Entonces con esto convierto el circuito en un circuito de dos resistencias en serie. Y, ¿cómo voy a calcular la corriente en este circuito? O sea, si tengo este circuito, si fueran dos resistencias, ¿cómo calcularía la corriente? ¿Ley de Kirchhoff? No. ¿Ley de Kirchhoff no? De Ohm, ¿no? Ley de Ohm. Usaríamos la ley de Ohm. Entonces, la ley de Ohm, ¿qué me dice? ¿Cómo encuentro la corriente con la ley de Ohm? Voltaje sobre resistencia. La corriente, según la ley de Ohm, es voltaje sobre resistencia. Y listo. ¿Sí? Ahora, el problema es que no estamos en el dominio del tiempo, estamos en el dominio de la frecuencia. Pero, la ley de Ohm se mantiene, todas las leyes de la electricidad y de la electrónica se mantienen en todos los dominios. Entonces, la ley de Ohm se mantiene en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, la corriente en el dominio de la frecuencia es el voltaje en el dominio de la frecuencia sobre, y aquí ya no va a ser resistencia. ¿Cómo le llamamos a la resistencia en el dominio de la frecuencia? Imperancia, ¿no? La suma de la resistencia real y la resistencia imaginaria es la imperancia. Sí, ahí está. Listo. Ahí tenemos la ley de Ohm en el dominio de la frecuencia. Ahora, la impedancia, pues va a ser igual a la resistencia total. O sea, es el equivalente de la resistencia total. Y en este circuito, ¿cuál sería mi resistencia total? Sería 5 más 2J. Nada más indicado. Ahorita no le vamos a dar valores, nada más en los términos. Sería XR más XA, ¿no? Ajá, es la resistencia real o la reactancia resistiva más la reactancia capacitiva o la resistencia imaginaria. Ahí está. Entonces, ¿cómo va a quedar mi circuito? O sea, ¿cómo va a quedar mi ecuación? Pues yo tengo que, para encontrar la corriente en el dominio de la frecuencia, pues lo único que tengo que hacer es dividir el voltaje en el dominio de la frecuencia entre la impedancia total. Y ya dijimos que la impedancia total pues es la suma de las reactancias. ¿Sí se entiende hasta aquí? Sí. Sí. Bien. Ahora, también habíamos dicho que podíamos encontrar el voltaje de una forma. Sí, ahí lo tienen en la diapositiva. Ahora, ¿cómo encuentro el voltaje? Este voltaje total, pues va a ser mi voltaje de entrada. Entonces, de una vez lo cambio. Este voltaje total es el voltaje de entrada. Y ahora, ¿cómo encuentro el voltaje de entrada en el dominio de la frecuencia? ¿Cómo encuentro el voltaje? Ahí lo tienen en la diapositiva. ¿El voltaje de entrada sobre el dominio de la frecuencia? ¿Sobre ese? El voltaje de entrada entre la frecuencia compleja. Eso. ¿Y cuánto es el voltaje de entrada? 10. 10 volts. Y la frecuencia compleja, pues la desconozco. Porque no sé con cuál fuente se está alimentando este circuito. Sí, o sea, sé que es una fuente de 10 volts. Pero podría ser una fuente de escalón, podría ser una fuente de pulsos, no sé. Entonces, ahorita la frecuencia la desconozco, entonces nada más la dejo indicada. Por lo tanto, mi ecuación de la corriente, pues va a quedar de la siguiente forma. Reemplazo el voltaje de entrada, y me va a quedar así. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Sí. Y luego, reemplazo la resistencia. ¿La reactancia resistiva, cómo se calcula? La resistiva, pues... Es lineal, no más. La resistencia. La resistencia. Y la reactancia capacitiva, ¿cómo se calcula? Sería la parte imaginaria, que sería uno entre la capacitancia, ¿no? Uno entre... ¿Qué? Ahí tiene... Ese fue la capacitancia. Ese por C. Bien. Y ya. Esa es mi ecuación de la corriente. ¿Se entiende? Ok. Ahora. Esta ecuación, pues voy a simplificarla. Esta ecuación la voy a simplificar. Para simplificar, pues vamos a seguir el mismo... Igual, hay muchas formas. Puedo hacer mínimo común múltiplo, máximo común denominador, simplificación directa, hacer... resolver las fracciones, como yo quiera. Yo voy a utilizar directamente la simplificación por el neutro multiplicativo. ¿Por qué? Habíamos dicho para la función de transferencia, y eso se sigue aplicando aquí, que no se recomienda dejar S que estén dividiendo. ¿Por qué no se recomienda dejar S que estén dividiendo? Porque luego me van a complicar las ecuaciones. ¿Por qué? Las S divididas... Acuérdense que S es un... número complejo. Es un real con un imaginario. Entonces, si tengo cualquier número dividido entre un complejo, acuérdense que para hacer complejos inversos necesito encontrar, pues, el recíproco del complejo. O sea, las operaciones de multiplicación y división con complejos son complicadas. Entonces, procuro no dejar complejos dividiendo. Y por lo tanto, procuro no dejar S dividiendo. Entonces, quiero eliminar la S, tanto del numerador como el denominador, las S que están dividiendo. ¿Qué hago? Multiplicarlas por lo que está arriba. No. ¿Qué hago? Factor común con la resistencia... S, ¿no? Puedo sacar factor común, pero ahorita estoy haciéndolo por simplificación directa, por el neutro multiplicativo. Sería SC entre SC, ¿no? Si quisiera eliminar... Bueno, ahorita primero vamos por la S, sí, pero vamos por la S primero. Si quiero eliminar la S, pues, lo que hago es multiplicar numerador y denominador ambos por S. Entonces, esto se va a convertir el 1 en S entre S. S entre S es 1. Cualquier ecuación multiplicada por 1 da lo mismo. Entonces, no se afecta a la ecuación. Y en el numerador, esa S elimina la S que está dividiendo y en el denominador, esa S elimina la S que está dividiendo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien. Sí. Ahora, también se recomienda dejar esto en términos de tau, ¿sí? Y para dejarlo en términos de tau, la tau de un circuito RC, ¿cómo se calcula? R por C. R por C. Entonces, ahí tengo, si eliminara esto, pues, me quedaría 10 volts sobre R más 1 sobre C. Entonces, ¿qué es más fácil convertir en una tau que no esté dividiendo? R o la C que está dividiendo? Pues R, ¿no? R. ¿Y qué necesitaría para convertir esa R en una tau? Pues multiplicarlo por C. Multiplicarlo por C. Entonces, a mi neutro multiplicativo le añado C, número de denominador, no se altera la ecuación y pues vamos a hacer esta operación, ¿sí? ¿Cómo va a quedar mi función? 10 volts sobre S por S por C, ¿cuánto me da? Bien, 10 volts por C. 10 por C. Luego abajo, tau más 1. R por SC no me da tau. Ah, no, sería tau S. Es tau S. No. Más. Y 1 sobre SC por SC, pues me da 1. Listo, ¿se entiende? Sí. Entonces, pues esta expresión de aquí ya está mucho más simple que esta expresión de acá. Esta es mucho más manejable. Entonces, ¿qué seguiría? Pues ya esta es mi expresión de corriente y ya la puedo dejar así. Entonces, ahora encontraría los valores, ¿sí? Bueno, aquí está lo mismo que acabamos de hacer. Voltaje. Esto que acabamos de hacer. Y... Creo que aquí yo me equivoqué. Sí, falta el volta en 10C, ¿no? Sí. Ah, bueno. No, es que yo lo había resuelto por otro método, pero... Sí, básicamente. Este... O sea, aquí la diferencia es que no he terminado la ecuación. ¿Sí? O sea, ¿cuánto es mi capacitancia? Son dos faradios. La capacitancia, pues son dos faradios. Entonces, aquí... Déjenme... Falto la B. Ahí está, 10V por C. Mi capacitancia son dos faradios. Por lo tanto... Mi expresión, ¿cómo se va a transformar? Pues, si la capacitancia son dos faradios, voy a tener 10V por dos faradios. ¿Y eso cuánto me da? ¿10 por 2? 20. 20. Me voy a dar 20 entre... ¿Tau cuánto es? Para este circuito, ¿cuánto vale tau? 10 tau S. Son 5 por 2, entonces es 10 por S más 1. Y ahí está. Esa es mi ecuación ya con los valores sustituidos. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Preguntas hasta el momento? Si tuviéramos el valor de la frecuencia compleja, se multiplicaría de todas maneras, ¿no? Sí, si tuviéramos el valor de la frecuencia compleja, se reemplaza aquí por S. Por ejemplo, si fuera, no sé, menos 5 más J16, pues ahí queda el reemplazo. Y ya multiplicaríamos este número real por este número complejo y listo. ¿Sí? Ok. Ok. Bien. ¿Preguntas hasta el momento? Bien, entonces, vamos a abrir Octave. ¿Alguien iba a preguntar algo? Sí, estoy grabando. Yo no fui el primero que entró a la clase, entonces yo no tengo acceso a la opción de grabar del Meet. Pero yo grabo siempre por mi cuenta con la laptop. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ok. Entonces, si no hay más preguntas, ahora sí. Abrimos el Octave o el Matlab, lo que quieran, y vamos a usar el script, uno de los scripts que tienen. ¿Sí? De los scripts que les había pasado, que están en la plataforma. No, perdón. Sí, el Octave. Octave, listo. Pues ahí está el Octave. Y abrimos el script, uno. Abran su script, uno. ¿Cuál es el detalle? El detalle es que esta ecuación, pues ya es mi ecuación de corriente. La corriente instantánea para este circuito se expresa en términos de 20 sobre 10S más 1. ¿Cuál es el problema? Que esos términos están en función de la frecuencia. ¿Sí? Y lo que les mencionaba hace rato. Yo no sé cuál es la fuente que está alimentando este circuito. O sea, sé que es una fuente de 10 volts, pero ¿qué pasa si la cambio? Entonces, aunque ya tengo los términos en el dominio de la frecuencia, el término de la corriente, yo lo necesito en el dominio del tiempo. ¿Sí? Esta expresión es, tú introduce aquí la corriente que tengas, o sea, perdón, la frecuencia de tu fuente, y te voy a dar la corriente instantánea. Pero, pues, eso no es lo que yo estaba buscando. Lo que yo estaba buscando es la corriente en el tiempo. Nos cambiamos al dominio de la frecuencia, porque en el dominio de la frecuencia siempre es mucho más fácil analizar los circuitos complejos. ¿Por qué? Porque, si se acuerdan cuando hicimos el análisis en el tiempo de este circuito, teníamos ecuaciones integrales y ecuaciones diferenciales. La ventaja del dominio de la frecuencia es que las ecuaciones íntegro diferenciales se convierten en sumas, restas o multiplicaciones, o sea, se convierten en ecuaciones algebraicas. Entonces, es mucho más fácil trabajar en el dominio de la frecuencia. Pero, los términos, pues, no son representativos del tiempo. Entonces, ¿qué hago? Combino los dos. Cambio al dominio de la frecuencia, hago el análisis más sencillo, y ya que tengo la respuesta que estaba buscando, me regreso al dominio del tiempo. ¿Sí? Nada más me regreso al dominio del tiempo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? El script 1 de MATLAB, lo que hace es precisamente regresar al dominio del tiempo. Ustedes, en métodos matemáticos, ya vieron cómo hacer la transformada de la PLAST, que es la que nos cambia del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, y la transformada inversa de la PLAST, que es la que nos cambia del dominio de la frecuencia al dominio del tiempo. Entonces, como ya saben hacer eso, pues, nosotros nos vamos a enfocar en el uso de herramientas matemáticas que simplifican esa tarea. Es decir, no vamos a hacer la integral de esto. Simplemente lo vamos a correr a través de una herramienta. Si ya abrieron su script, los que tengan MATLAB comenten la línea 2. La línea 2 no les sirve para nada. MATLAB comenta en línea 2. Las demás líneas, ¿qué me dicen? Las demás líneas me dicen que vamos a definir variables simbólicas, para eso es el comando sims, y voy a definir la variable s y la variable t. Y voy a expresar mi corriente, así como la tengo aquí. Nada más aquí la modifique yo para otro ejemplo, que sería 2 sobre, y aquí pues va a ser 10 por s, más 1. Asegúrense de que su ecuación de corriente quede así. Corriente es 2 sobre 10 por s más 1. Ya que tengan su ecuación de corriente, vamos a usar el comando y la plaz, que es inverse la plaz, o transformada inversa de la plaz. Y le digo, mira, saca la transformada inversa de la plaz de i, de la ecuación definida en la variable i, y dámela en términos de la variable t. La variable t, que es la otra variable simbólica que había definido. Entonces vamos a ver si es cierto. Guardamos el script, y yo me voy a la línea de comandos, y pues es el ssprce01. Lo ejecuto. Y, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, a mí me está dando un error por Python. Déjenme correrlo otra vez. No. No. No lo tengo instalado. A ver, déjenme revisar. Creo que no lo instalé. Ah. ¿Cuál es el simbólico? No, sí lo tengo instalado. Pero me va a estar dando un error. Bueno, luego reviso qué es ese error. Bien, ¿a ustedes sí les está funcionando? Les debió haber dado una expresión que es esta de aquí. Dejé, chico. Les debió haber dado esta expresión. 2 por e a la menos t sobre 10. El error que yo voy a tener es por una discrepancia entre la versión instalada de Python y la versión que está buscando Octave. A ustedes no les debería dar ese error. Este es el problema de usar Arch. Ok, ¿ya lo pudieron ejecutar? Bien. ¿A ustedes sí les dio el resultado? Bien, excelente. Con eso. Ya luego reviso yo mi instalación de Python. Ok. Entonces, esa expresión que les da la MATLAB, pues esa es la expresión de la corriente en el tiempo. ¿Qué significa? Que si yo quisiera conocer la corriente en cualquier instante del tiempo, pues nada más pongo aquí el instante del tiempo donde yo quiero encontrar la corriente. Por ejemplo, supongan que yo quiero encontrar... Este circuito ya lo hicimos. Entonces, ¿dónde encontramos corriente? En el segundo 1 y en el segundo 2, en el segundo 3 y en el segundo 4. Revisen sus apuntes. Díganme, ¿cuál fue la corriente que encontramos en el segundo 4 haciendo el cálculo integral o diferencial? Corriente en el segundo 4. Díganme cuál fue. En el segundo 4, fueron... De corriente fue 1.31 amperes. 1.31 amperes. Bien. Entonces, ¿cómo comprobamos esto? Anótenlo ahí. 1.31 amperes. Esto es 2 por... Y en MATLAB es... ¿Qué pasó, Elia? Ok. Él estaba dividiendo, me parece que 2 entre... lo que nos dijo y era 20. Ah. A ver, entonces, ¿está bien la ecuación que tengo aquí o la modifiqué yo sin querer? No, eso sí está bien, nada más... Ajá, cuando usted puso el... ¿el de este? Puso 2. En el edit. Usted le puso 2 y es 20. Ah. Cierto, arriba es 20. Gracias. Y... Bueno, eso no tendría que ver, pero vamos a ver si de pura chiripa es... No. Sigue siendo un error de Python. Entonces, ¿cómo calculamos la corriente? Pues alimentamos esta ecuación en MATLAB con el valor de Terres... cambiado por el valor del tiempo que quiero encontrar. Entonces es... ¿Ya? Bien, Abraham. Excelente. 2 por la exponencial... Y... Este va a ser... Menos 4... Entre 10... Y... ¡Ya! Sí. Está bien, Abraham. Es la que estamos buscando. 2 por e a la... Menos 3 sobre 10. Ah. Es sin el... 100 voltios. Ahí está. ¿Cuánto nos había dado la corriente? Yo tengo 1.31. 1.31. Entonces, el valor exacto, o sea, haciendo el análisis instantáneo, es 1.3406 amperes. Entonces, no estábamos tan perdidos cuando hicimos el análisis integral o diferencial, pero siempre es mucho más preciso hacer este análisis. El objetivo de haber hecho el análisis integral o diferencial, pues es que ustedes vean por qué rayos estamos utilizando el análisis en el dominio de la frecuencia. ¿Qué prefieren? Hacer la ecuación que acabamos de resolver ahorita y tener una expresión para cualquier instante del tiempo, o hacer los 50 puntos, este, de 0 a 50 segundos que hicimos en la primera clase. Por eso se usa el análisis en el dominio de la frecuencia. ¿Se entiende? Bien. Entonces, ¿qué hago si yo quiero encontrar cualquier ecuación para cualquier sistema? Pues nada más defino el sistema, hago el análisis de la ley de Ohm o de la ley de Kirchhoff, de lo que ustedes quieran, obtengo el análisis en el dominio de la frecuencia y ya nada más lo regreso al dominio del tiempo usando el hila aplaz y listo. ¿Sí queda claro? Bien. Ajá. Sí. Ahora, vamos a ver también la respuesta forzada. Ya vimos cómo se comporta el circuito en el caso más básico, ¿no? Que es donde le meto la fuente de 10 volts, que es una fuente que conmuta una vez nada más. Ahora, ¿qué pasa cuando ya alimento yo este circuito? Es el mismo circuito, pero lo voy a alimentar con una fuente senoidal. ¿Sí? La entrada forzada es como le decimos a las fuentes de frecuencia compleja. ¿Sí? Las fuentes con frecuencia compleja son fuentes de frecuencia, son entradas forzadas. ¿Sí? ¿Y qué vamos a hacer? Pues lo mismo que hicimos ahorita. La ley de Ohm se sigue cumpliendo en el dominio de la frecuencia y esto es como regresar a circuitos 1. Nada más vamos a tener las ecuaciones de esta forma. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a tener mi circuito y bueno, esta viene en las diapositivas, entonces se las dejo ahí, tómenle captura, si la van a tomar captura, ¿tienen grupo de WhatsApp? ¿Estoy en el grupo de WhatsApp? Sí. Listo, entonces, vámonos, les voy a pasar las ecuaciones de una vez. Entonces, bueno, regresa a presentar, no necesito dejar de presentar. de 07, aquí está. y listo, ya tienen esas ecuaciones en el grupo. Bien, seguimos. Ok, entonces, mismo problema, mismo circuito, pero diferente fuente y quiero encontrar la corriente, entonces, vamos a hacer otra vez el análisis, ¿sí? ¿qué va a cambiar aquí? ¿cambia mi análisis inicial? No, la corriente sigue siendo el voltaje sobre la resistencia, o en este caso, la corriente compleja es el voltaje complejo sobre la impedancia, ¿sí? Esto no va a cambiar, esto no va a cambiar, lo que va a cambiar es mi voltaje de entrada, ¿sí? Mi voltaje de entrada ya no lo voy a expresar así, vamos a cambiar el voltaje de entrada, ¿cuál va a ser el voltaje de entrada? Pues vamos a utilizar las expresiones que habíamos visto para representar voltaje. Por ejemplo, para voltaje complejo, ¿cómo represento esto como voltaje fasorial? Sería 60 con ángulo de 10, ¿no? Mi voltaje de entrada ahora sería 60 con ángulo de 10. Déjenme, se me olvidó cuál es el símbolo del grado en látex. Si alguien se acuerda y me dice, ah, circa. Sí, Ok. Ahí está. Bien, entonces, 60 ángulo de 10 grados. Listo. Y, pues estos son, ahí. estos son volts. Y, ¿qué otra cosa va a cambiar? Que ahora sí tengo, lo que me preguntaban hace unos momentos, ahora sí tengo frecuencia compleja. ¿Cuál es la frecuencia compleja? Es 4t, ¿no? Es 2, menos 2 y 4t. Menos 2 más j4. Más 4. Esa es mi frecuencia compleja. Menos 2 más j4. Ahora, teniendo ya esos datos, pues voy a proceder a hacer el mismo análisis, ¿sí? Aquí mi voltaje y nada más lo que va a cambiar pues es la sustitución acá. Vamos a cambiar esta sustitución. ¿Qué va a cambiar? Arriba ya no voy a tener 10 volts sobre S, sino que voy a tener 60 ángulos de 10. Entonces, pues reemplazo esto. Ahí está. Y pues la resistencia... Bueno, de una vez lo reemplazo ahí. La resistencia se va a quedar ahí. La expresión de la capacitancia y la frecuencia compleja se van a quedar ahí. Y otra vez, ahora voy a hacer la simplificación. ¿Cómo hago la simplificación? O sea, si quiero reducir la complejidad de esta expresión, ¿qué es lo que tendría que quitar? O sea, ¿qué me estorba de aquí de lo que les dije hace ratito? Pues el S está en el de la... Me sigue estorbando el S dividiendo y me sigue... Se me sigue haciendo más fácil dejar esto en términos de tau. Sí, se me hace más fácil dejarlo en términos de tau. Entonces, ¿por qué lo voy a multiplicar? Pues por lo mismo. Multiplico todo por SC. Y entonces, ¿qué me va a quedar en mi expresión? En mi expresión ya no me van a quedar los 10 volts. ¿Qué va a pasar? 60 ángulo de 10... Bueno, es más, déjenme ponerlo nada más representado. Voltaje fasorial. Entonces, esta es mi expresión. Voltaje por SC ¿cuánto me da? Sería voltaje por SC cuadrada, ¿no? No, o sea, esta es, o sea, este es voltaje en términos de S, no es voltaje multiplicando a S. Voltaje por... Déjenme quitarle el término de S a ver si les hace más fácil. Entonces, voltaje por SC. ¿Qué? 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 Y abajo pues queda igual R por SC pues me va a dar tau S más este el inverso de SC por SC pues me va a dar 1. Entonces, mi expresión ahora va a quedar así. La capacitancia pues es igual 2 faradios ¿sí? Y ya tengo una expresión para S. Entonces, ¿cómo me va a quedar mi expresión? Arriba en el voltaje. ¿Cuál es mi voltaje? Mi voltaje de entrada. Déjenme ponerlo en el voltaje de entrada. 60 ángulos de 10. Voltaje de entrada. Entonces, esto es 60 ángulos de 10 volts que multiplica a S. ¿Y cuánto vale S? menos 2 más menos 2 más J4 y todo eso multiplica a quién? La capacitancia que es de 2 faradios. La capacitancia que es de 2 faradios. Muy bien. Ahí está. Y todo eso se divide entre cuánto. ¿Cuánto vale mi tau? 10. Pero ese ya tiene valor. ¿Ese cuánto vale? Menos 2 más J4. Menos 2 más J4. Muy bien. Y todo eso más 1. Y ya. ¿Qué tengo que hacer? Importante. Cuando yo voy a encontrar la corriente, por ejemplo, en este circuito, ¿qué va a pasar? Tengo mi voltaje complejo. Entonces, importante. La corriente compleja sigue la misma forma que el voltaje complejo. O sea, es la misma función trigonométrica. Si es coseno, es coseno. Si la frecuencia del voltaje es 4T, la frecuencia de la corriente tiene que ser 4T. Si tiene un factor de decaimiento menos 2T, la corriente también va a tener un factor de decaimiento menos 2T. O sea, la forma de la corriente sigue a la forma del voltaje. Lo único que desconozco es la amplitud del voltaje y el desfasamiento del voltaje, que es lo que voy a encontrar aquí. Entonces, mi ecuación de la corriente está casi terminada por defecto. Lo que me falta es la amplitud y el desfasamiento, que es lo que voy a encontrar con esta ecuación de acá. Entonces, ¿cómo voy a resolver esta ecuación? Esto también ya lo vieron en métodos matemáticos. ¿Este qué tipo de número es? Cuando tengo una amplitud con un ángulo, ¿qué tipo de número es? Complejo. No. Bueno, vamos a cambiarle los nombres porque complejo se puede interpretar de las dos formas. Este de aquí es un número rectangular. Este número que tienen... Es polar. Muy bien, José y Abraham. Este número es un número rectangular complejo y este es un número polar. Entonces, ¿puedo hacer operaciones directamente entre polares y rectangulares? No. No se puede. ¿Tengo que convertir uno u otro? ¿Tengo que convertir o uno u otro a su complemento? Ahora, también, de lo que vieron en métodos matemáticos, si tengo... ¿Qué operaciones es mejor hacer con rectangulares y qué operaciones es mejor hacer con polares? ¿Con rectangulares las sumas? ¿Y con polares? Multiplicaciones y divisiones. Con rectangulares, suma y resta. Con polares, multiplicación y división. Entonces, aquí, tengo polar por rectangular. ¿Cuál necesito convertir? ¿A qué? Puede ser menos 2 más J4 a polar. A polar. Bien. De igual abajo. Entonces, bueno, abajo, tengan cuidado aquí. Abajo tengo un entero que está multiplicando, o sea, un real que está multiplicando a un rectangular. Revisen sus apuntes de métodos matemáticos. ¿Tengo que convertir este para poder multiplicarlo o puedo hacer la multiplicación directa? Y aparte, este número... La multiplicación directa, ¿no? Se puede... Se da multiplicación. Ajá. Aquí puedo hacer la multiplicación directa porque es un real. ¿Sí? Y aparte, estoy sumando este con un número real. Entonces... Tienen... 9.49. Tienen 6 minutos hasta las 9.55. Primer equipo que me dé el resultado de esto. Punto extra. Adelante. No. 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 Gracias. 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 Profe. Ya tengo el resultado. Ok. Dejo de presentar y preséntanos usted el resultado. Ah, es que lo tengo en la calculadora. Bueno, entonces dícteme el resultado. Serían 11.88 más 2.34. ¿Ya el valor final? Ok, entonces. Entonces, 11.88 más ¿J cuánto? 2.34. 2.34. Bien. Entonces, inicio. Bien. Vamos a verificar que este sea el resultado. ¿Equipo? Bien, equipo. Vamos a verificar el resultado y así es el correcto. Pues, les damos un punto. Entonces. Vamos a hacerlo con Octave, por ejemplo. Vamos a ver si no me falla ahorita en alguna otra cosa. Bien. Entonces, defino un número. Por ejemplo. Vamos a llamarlo S. Y S es igual a. Menos 2 más J4. S es igual a. Menos 2. Más. 4. J. Vamos a ver si lo soporta. Sí. Ahí está. Hace la conversión directamente. Ya tengo definido ese. Entonces, para convertir. De. Rectangular a polar. O de cartesiano a polar. Que es lo mismo. Se usa el comando. Cart. Tupol. Y. Pues le doy el valor. De la parte real. Y de la parte imaginaria. O sea. Podría ponerlo así. Sí. Menos 2. Coma 4. Perdón, profe. ¿Puedo presentarlo? Ah, cierto. Gracias. Listo. Entonces, otra vez. Definí. S. Y definí S. Como. Menos 2. Más 4 J. Y aquí está. Automáticamente lo convierte ahí. No hay ningún problema. Y vamos a utilizar el comando. Cart. Tupol. Que es cartesiano. O rectangular. A polar. Y. Hay dos formas. Le puedo alimentar. Directamente. El valor. Primero. De la parte real. Y luego. De la parte imaginaria. Cart. Tupol. Y ahí está. Sí. Me da este resultado. Pero. Según yo. El cart. Me da primero el ángulo. Y luego la magnitud. Vamos a ver. Help. Cart. Tupol. Sí. Sí. Primero me da el ángulo. Teta. Entonces. Clear. Ah. S. Ahí está. S. Y luego. Cart. Tupol. De menos 2. J4. Sí. Este es el ángulo. 2.0344. Es el ángulo. Y. 4.47. Es la magnitud. Y. Debería darme lo mismo. Si le pongo. Real. De. S. Coma. Img. De S. Vamos a ver. Si no tengo error de sintaxis. Img. Img. No. Img. Es. Img. Ahí está. Sí. Mismo dato. Entonces. Pueden alimentarle los datos manualmente. El. Real. Y el imaginario. O. Pueden definir su variable S. Y yo nada más le dicen. Mira. Este. Aplícate el comando. Y esta es la parte real. Y la parte imaginaria. Sí. Cualquiera de los dos es válido. Ahora. Entonces. Tenemos que. Esto. Sería. 4.47. Ángulo de 2.03. Entonces. Podría yo hacer la conversión aquí. ¿Cómo quedaría esto? Esto. Pues. Quedaría así. 6 ángulos de 10. Que multiplica. Ya. Y ya no vamos a tener. Menos 2. Más 4.4. Sino. 4.47. Ángulo de 2.03. Sería. 4.47. Ángulo de. 2.03. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. Y todo eso. 2. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 9. 10. 10. 10. 10. 8. 10. 10. ahí está, 116.56 grados, gracias y bueno antes de continuar listas y 72 71 de 07, apellidos compañero de usted que me hizo la corrección ahorita ah, González Becerra González Becerra Brian Antonio, ¿verdad? le hice, gracias bien, entonces aquí no son 2.03 quedamos, ¿quién era cuánto? 116.56 ahora sí entonces aquí esto es ángulo de 116.56 grados listo y todo eso por 2 faraños y pues esto ¿a qué va a ser igual? ¿cómo multiplicamos los polares? multiplicando 60 por 4.47 y los ángulos se han sumado en los polares multiplicamos magnitudes y sumamos ángulos entonces 60 por 4.47 me va a dar 268.20 entonces esto es 268.20 ángulo de 10 más 116.56 ¿cuánto les da? a mí me dio 126.56 126.56 grados ah, pero todo eso además por 2 entonces este 2 pues es un número real es como si fuera 2 ángulo de 0 entonces 2 por 268 ¿cuánto les da? 268.2 por 2 536.4 536 entonces esto me va a dar 536.4 listo y abajo abajo ¿cómo va a quedar la operación? pregunta otra vez para todos ¿necesito convertir este rectangular a polar para multiplicarlo por el 10? no no necesariamente ¿puedo hacer entonces la multiplicación del real y cómo hago la multiplicación de un real por un imaginario? ¿qué se multiplica por qué? pues es distributiva ¿no? entonces ¿cómo me quedaría el resultado? sería menos 20 más J40 ok sería y luego más aquí están entonces si hago la multiplicación sería vamos por partes menos 20 más J40 ahí está ¿sí? y luego si a eso le sumo uno ¿qué me va a dar? ¿el 1 que es real o imaginario entonces sumo reales con reales e imaginarios con imaginarios entonces ¿el 1 a quién va a afectar nada más? al 20 entonces se va a convertir en menos 19 muy bien menos 19 ángulo de 40 y listo quitamos los paréntesis menos 19 más J40 ¿se entiende? y pues ya nada más convertimos ahora tengo que hacer una división entonces no puedo tener abajo el rectangular o bueno si lo puedo tener pero sería más complicado o sea tengo que convertir este menos 19 más J40 en un número polar para poder hacer la división entonces pues vamos a hacer esa conversión digo que ahora vamos a definirla como S2 44 punto 2 con ángulo de 115 punto 40 grados gracias de todos modos déjenme hacerlo aquí para mostrar el ejemplo ¿va? sería cartupol y es menos ¿qué? 19 coma 40 y eso me va a dar este resultado pero otra vez este ángulo está en radianes entonces rad to de de 2 punto 0 142 ahí está lo que me mencionaba su compañero ¿sí? es 44 punto 28 esto se va a convertir en 44 punto 28 ángulo de 115 punto 41 grados listo entonces ¿cómo hago división de polares? 536 536 punto 4 entre 44 punto 28 y luego pues los ángulos se restan muy bien entonces ¿eso cuánto les da? 536 punto 4 entre 44 punto 28 ¿cuánto les da? 12 12 11 12 punto 11 muy bien ángulo de cuánto cuánto les da la resta de los ángulos 11 11 15 11 ¿qué? 11 punto 15 grados ¿sí? entonces ahí está ese es mi resultado en forma polar que es la forma que necesito para la respuesta vamos a ver si la forma que tenía su compañero está correcta que lo más probable es que sí pues ¿cómo lo verificamos? acá tu pol de 11 punto 88 coma 2 punto 34 ahí está y pues ya nada más rat to de de 0 punto 19 45 y listo sí hay una pequeña discrepancia pero es por los decimales que hemos estado redondeando nosotros ¿sí se entiende? sí bien ahí está ese es el procedimiento entonces déjenme ponerle su punto extra equipo 1 equipo 1 entonces punto extra listo equipo 1 bien ¿preguntas hasta el momento? no no me parece ok bien si no hay preguntas pues continuamos ok y entonces ahora que ya tengo estos datos ¿cuál es la expresión de corriente de este circuito? pues ya con estos datos déjenme bien bien entonces la corriente en el tiempo de mi circuito ya la puedo expresar de esta forma la corriente en el tiempo pues va a ser igual a que dijimos que ya teníamos la expresión general que era la corriente por E a la menos 2T por el coseno por el coseno de la frecuencia que esa no va a cambiar 4T más un ángulo de desfasamiento teta amperes esta es la expresión de mi corriente general ¿qué desconozco de esta expresión? la amplitud de la corriente y el desfasamiento de la corriente que fue lo que encontramos aquí entonces ya nada más reemplazo esto me va a quedar entonces como amplitud 12.11 y el desfasamiento teta pues va a quedar como 11.15 y bueno estos son grados listo y ya esa es la expresión de corriente instantánea igual aquí ¿qué hago si quiero encontrar la corriente en cualquier instante del tiempo? pues nada más reemplazo la t por el instante del tiempo que yo quiero encontrar ¿se entiende? bien ¿qué es lo complicado de esto? pues lo complicado de esto es hacer el análisis ya a final ¿por qué? porque voy a tener revueltos polares con rectangulares y hay que estar haciendo las conversiones ¿sí? es lo difícil que de hecho tampoco es difícil nada más es tardado ¿sí? pero pues no hay ningún problema ¿alguna pregunta hasta el momento? de mi parte no bien y bueno esto es lo mismo que acabamos de hacer ahorita y aquí está el resultado 12.12 ángulos de 11.16 y la función de transferencia del circuito ya la vimos ¿no? bien entonces listo ya tenemos función de transferencia tarán, tarán, tarán semana 4 semana 5 ahora no se crean semana 4 secretos de primer orden listo bien preguntas, dudas comentarios hasta el momento todo se va a hacer mediante la ley de ohm ¿verdad? bueno como la sí, o sea lo que hicimos partió de la ley de ohm o sea es análisis de circuitos o sea el análisis de circuitos complejos es lo mismo que hicieron ustedes en circuitos eléctricos es análisis de circuitos ¿qué quiero hacer ahorita? pues lo que quería hacer era encontrar la corriente del circuito si quisiera encontrar el voltaje y me dieran la corriente y la resistencia lo mismo si quisiera encontrar la impedancia y me dieran el voltaje y la corriente lo mismo o sea es nada más aplicar la ley de ohm todas las leyes de circuitos se cumplen en el dominio de la frecuencia ley de ohm ley de voltajes de Kirchhoff ley de corrientes de Kirchhoff todas las leyes se cumplen ¿sí? o sea si se fijan es un análisis muy sencillo es voltaje sobre impedancia total encuentro el valor de la impedancia total el valor del voltaje lo único que se complica aquí pues es la conversión final porque tengo que mezclados polares con rectangulares ¿sí se entiende? pero es lo único si se fijan aquí nada más tenemos estas ecuaciones y lo que nos tardamos fue en esta parte ¿alguna otra pregunta? ¿alguien más? cuando pongan un tiempo T o por ejemplo T igual a 2 segundos nada más se sustituye el valor de T sí por ejemplo si fueran 2 segundos pues aquí 2 por menos 2 ¿cuánto les da? entonces si quisiera encontrar la corriente de menos 2 segundos sería esa expresión ¿sí? si ustedes calculan esta expresión o sea 12.11 por E a la menos 4 por el coseno de aquí también el tiempo lo reemplazamos 4 por 2 ¿cuánto les da? 8 por el coseno de 8 más 11.15 grados pues y ya eso les da su expresión de corriente en ese instante específico del tiempo ¿se entiende? ok sí todos los cálculos en grados depende o sea aquí tengo yo la expresión en grados ¿sí? como tengo esta expresión en grados sí los cálculos en grados si yo la tuviera en radianes pues en radianes o sea pueden usar cualquiera de los dos siempre y cuando mantengan la consistencia de sus cálculos que fue el error que yo cometí hace rato yo tengo la expresión en grados pero estaba haciendo el cálculo en radianes sin darme cuenta ¿va? ok bien ok déjenme pero redes y bien ya entregamos la actividad 1 y que sigue actividad 2 para esta semana que hoy es miércoles bueno vamos atrasados porque empezamos a media semana la primera semana de clases entonces ¿qué va a ser la actividad 2? le dan aquí a la actividad 2 y aquí la pueden subir acuérdense nada más representantes suben y acá afuera está la hoja de datos de la actividad 2 que es otra vez el reporte les estoy ayudando con los primeros reportes para que vean más o menos el formato general ¿qué van a tener? van a tener su este diagrama esquemático de un circuito rc de un circuito rl aquí están las especificaciones de valores que van a usar para cada circuito resistencia de 10 ohms en ambos casos capacitor de 5 faradios bobina de 5 henris y lo que van a hacer es primero calcular la expresión para la corriente que circula por los circuitos cuando el voltaje de entrada es un escalón de voltaje de 5 volts ¿sí? o sea escalón de voltaje eso significa que es el cálculo que hicimos déjenme abrir ese cálculo es el primer cálculo que hicimos el día de hoy es este si el voltaje es un escalón pues el cálculo de la corriente es este o sea es el cálculo en el dominio de la frecuencia y lo regreso al dominio del tiempo con la transformada inversa de la plaza o sea van a repetir este procedimiento para el paso 1 pero con una fuente de 5 volts ¿se entiende? paso 2 calcular el valor de la corriente que circula por los circuitos cuando el voltaje de entrada tiene una frecuencia o sea aquí ya vamos a usar un voltaje complejo o sea lo que acabamos de hacer ahorita y déjenme correr látex y ah no se creen déjenme regresar esto a su forma original ahí está ahora si cogemos látex guardamos el 2 y se los paso ahí está en el grupo también todas estas ecuaciones ¿va? de todos modos están en las diapositivas pero por si las llegaran a necesitar entonces paso 2 van a repetir lo mismo que acabamos de hacer para ambos circuitos pero pues la fuente ya no es esta de aquí la fuente es esta de acá nada más cambia el valor de la fuente ¿se entiende? bien ahora paso 3 van a graficar el voltaje de entrada y la corriente del circuito en forma polar usando MATLAB ah eso me falta entonces voy a bueno dejamos esta abierta nos la vamos a Octave y es el script 2 2A no 2B 2RLC va a ser el 3 si abran el script 3 abran el script 3 de MATLAB abran su script 3 en el script 3 igual se carga el paquete simbólico que creo que a mi me van a dar problemas igual se limpian todas las variables y vamos a definir los valores que ahorita estábamos usando para el voltaje si voy a definir el voltaje máximo y pues en este caso eran 60 volts si eran 60 volts mi voltaje máximo luego la frecuencia de entrada forzada si que la frecuencia pues era 4 luego el factor de decaimiento teta que era menos 2 aquí es importante en el script viene como teta aunque en realidad teta sería esta déjenme cerré la diapositiva semana 5 no semana 4 la notación correcta es que esta es teta esta es teta y esta es sigma este es teta y este es sigma pero el simulador que estamos usando que es el tspice cambia los nombres a este le dice teta a este le dice teta y a este le dice fi entonces en el script les dejé los nombres que vienen en el simulador para que no se confundan ahorita que vamos a ver el simulador este es teta en el simulador y este es fi en el simulador entonces vamos a regresar al script entonces ¿cuál es el valor de teta? menos 2 y ¿cuál es el valor de fi? 10 entonces listo con eso ya alimenté al script el voltaje que estábamos usando ahorita por el ejemplo luego aquí vienen unos casos por si alimentaran un voltaje que no cumpliera o sea que tuviera alguno de estos elementos en cero alguna forma que sea diferente luego se define un vector de tiempo para simular el la respuesta del circuito que ese vector pues se va a definir con con esta parte de aquí con este if quiero ver más o menos 5 oscilaciones ¿sí? y luego vamos a convertir el desfasamiento a radianes ¿sí? ¿por qué? porque este desfasamiento lo mismo que preguntaba su compañero ahorita este desfasamiento fi está en grados entonces por lo general MATLAB y Octave utilizan puros radianes entonces para que sea más fácil convertimos a radianes y voy a definir mi señal y mi señal pues va a ser un pm por la exponencial el factor teta por el tiempo por el coseno de la frecuencia por t este menos el desplazamiento que es la la tau que estoy calculando aquí ¿sí? y pues vamos a encontrar vamos a definir acá está sí vamos a definir ahí creo que esto es de otro ejemplo que hice y m aquí es el valor que encontramos este 7.44 es residual de otro ejemplo que había hecho aquí en y m vamos a alimentar el valor de la amplitud de la corriente que encontré ¿cuánto fue la amplitud de la corriente que encontramos? díganme 11.12 ¿no? no 12.12 y la corriente que encontramos fue 12.12 entonces cambio el valor de la corriente y el desplazamiento de la corriente o sea el desplazamiento ¿cuánto fue el ángulo de la corriente? 11.16 entonces acá va 11.16 cámbienlo guardamos y pues igual voy a definir la función para esta y se van a graficar las dos entonces vamos a graficarlas borremos el script y aquí está ¿sí? aquí estoy viendo yo en azul ¿cuál sería el voltaje del sistema? o sea esa fuente que definí tendría esta apariencia ¿sí? tendría esta apariencia y la corriente resultante en el circuito tendría la forma de la línea roja ¿sí? ahí estamos graficando voltaje contra corriente ¿se entiende? entonces ¿qué van a hacer en la actividad? pues igual van a encontrar sus parámetros y van a cambiar aquí los parámetros por los que corresponden esto lo cambian por lo que viene en la actividad que sería ¿qué sería? ¿dónde estás? aquí estás lo van a cambiar por los parámetros de aquí ¿sí? Vm ahora es 8 el teta ahora es menos 7 y fi ahora es 50 y la frecuencia es 100 etcétera hacen los cambios necesarios y van a encontrar la corriente manualmente así como la encontramos ahorita y ya que la encuentren pues alimentan acá el valor de la amplitud de la corriente que encuentren y el valor del ángulo de la corriente que encuentren ¿sí se entiende? eso para el paso 3 paso 4 van a implementar el circuito en un simulador eléctrico ¿sí? y grafican las señales de entrada y de corriente ¿qué es eso? vamos a hacer la simulación LTSpice ustedes pueden usar el simulador que quieran y pues vamos a darle este pues ya lo voy a cerrar este para acá y pues vamos a darle estos valores esquemático nuevo esquemático nuevo y pues vamos a hacer este circuito entonces F2 F2 fuente de voltaje pongo mi fuentecita resistencia la roto con control R listo capacitor listo tierra de este lado tierra de este lado y pues ya nada más alambro listo ahí está le damos valores resistencia creamos que era de 5 ohms capacitor creamos que era de 2 faradios y la fuente de voltaje aquí es donde vamos a tener cuidado entonces pongan atención en esto la fuente de voltaje cómo se va a dividir manita encima de la fuente de voltaje clic derecho advanced y vamos a definir una fuente senoidal aquí en el sign sin offset y vamos a dar la amplitud y la amplitud de esta cuánto era cuánto es la amplitud del voltaje de entrada 60 bien y cuál va a ser la frecuencia 4 pero este está en nepers o radianes por segundo o sea ¿por qué? porque aquí esta frecuencia déjenme abrir este esa frecuencia es una frecuencia angular y la frecuencia angular se calcula como 2 por pi por la frecuencia lineal la frecuencia en hertz ¿sí? entonces si yo sé que esto es 4 ¿cómo calculo la frecuencia en hertz? la frecuencia en hertz ¿cómo se calcula? despejen esta de aquí 4 entre 2 pi ¿no? sería 4 entre 2 por pi ¿y cuánto les da eso? en grado 0.63 0.63 hertz entonces esa es la frecuencia de este circuito en hertz son 0.63 hertz listo sin retraso y ahora theta quedamos que theta es en el simulador el factor de decaimiento ¿cuál es el factor de decaimiento en mi expresión aquí? menos 2 pero lo vamos a dejar en términos positivos 2 y phi es el retraso en grados ¿cuánto era el retraso en grados de la señal? 10 y listo ok ahí está mi fuente y pues le voy a poner nombre a los nodos nomás porque soy así de obsesivo entrada y salida este va a ser salida listo entonces corro la simulación ¿qué simulación quiero hacer? vamos a hacer una simulación de estado transitorio tiempo en el que vamos a parar para que se vea parecido a la de MATLAB que no se va a ver exactamente igual que la de MATLAB aquí se supone que son 5 ciclos ¿sí? son 5 ciclos completos entonces si son si tiene una frecuencia de 0.63 hertz ¿cuál es su periodo? saquen el inverso de 0.63 periodo es el inverso de la frecuencia entonces ¿cuál es el periodo de mi fuente? 1.58 1.58 bien entonces pues vamos a analizar 5 de esos entonces mi tiempo pues va a ser 5 por el tiempo ¿cuánto les da 5 por 1.58? 7.93 7.93 7.93 gracias entonces pues lo voy a redondear a 8 segundos ¿sí? vamos a empezar a guardar datos en 0 y paso máximo pues lo vamos a dejar de 10 milisegundos no necesitamos mucha definición ok y listo ahora vamos a ver si de veras se parece si no ahorita modificamos los tiempos y voltaje de entrada ahí está obviamente aquí en MATLAB pues está más déjenme ver si la puedo ahí está y bueno más bien acá abajo ahí está ¿sí? listo en MATLAB por alguna razón me recorta el tiempo un poquito ¿sí? pero es la misma señal ¿sí se nota? sí bien y ahora la corriente la corriente pues me interesa la corriente es lo misma en el capacitor y en la resistencia nada más va en sentidos contrarios por la ley de corrientes entonces ¿dónde sea? por ejemplo si la miro aquí en el capacitor ahí está nada más el detalle es que aquí en el simulador me va a escalar la corriente hasta el tope de la gráfica acá en MATLAB la corriente está a escala del voltaje o sea la escala del voltaje llega hasta 36 y el problema con MATLAB es que me va a poner la escala hasta acá en 4.8 o sea usa escalas diferentes y usa toda la gráfica pero es la misma ¿sí se entiende? ¿sí? o sea las dos están bien ¿no? déjenme cambiar la escala acá por el clic clic derecho bueno se hace la reglita aquí en la escala y le sale la escala entonces vamos a cambiarla de 4.8 a no son hasta 36 vamos a mandarla hasta 35 ahí está listo ¿se entiende? ok sí igual tampoco es exactamente exactamente igual porque aquí ambas empiezan en lugares diferentes igual en MATLAB ambas empiezan de 0 o sea en eje Y las dos empiezan en 0 y acá pues los ejes en Y están también desfasados el eje en Y de la corriente va de 35 a menos 4 y el eje pues déjenme ver si lo puedo ajustar hasta menos 8 ahí está listo ahora sí son iguales nada más fíjense que coincidan los ejes pues déjenlo más a 36 listo menos 8 a 36 menos 8 a 36 y listo ya son iguales ¿si se entiende? ¿preguntas? ok listo entonces tú adiós no, no te quiero guardar tú adiós también tú adiós también y listo ese es el punto 4 de la actividad y los puntos del 5 al 8 es repetir los puntos del 1 al 4 pero para diferentes voltajes de entrada ¿si? o sea nada más repetir esto mismo que acabamos de hacer pero para diferentes señales de entrada ¿se entiende? sí y pues aquí me van a poner me van a llenar esta tabla ¿si? para este voltaje de entrada ¿cuál es la expresión de corriente para el circuito RC y cuál es la expresión de corriente que encontraron para el circuito RL igual para esta función de voltaje de entrada ¿cuáles son las expresiones de corriente? y así y acá me van a poner los resultados de la simulación me van a poner los esquemáticos que usaron en su simulación obviamente estos esquemáticos son al azar y me van a poner aquí las señales de entrada del circuito RC ante el primer voltaje gráfica de voltaje de entrada y corriente del circuito RL ante el primer voltaje RC ante el segundo voltaje RL ante el segundo voltaje y así ¿si se entiende? para todos los voltajes ¿si queda claro? ok oiga profe este en los los diferentes voltajes pues que vamos a a evaluar pues ¿los quieren en el mismo documento o hacemos documentos separados? no háganlos aquí en el mismo documento o sea si lo van a hacer por separado ustedes pues repartanse el trabajo pero integrenlo en un solo documento ¿va? ok pueden hacer por separado pero integrenlo entonces me van a poner las tablas y por aquí dice ah bueno aquí se me olvidó no les puse que pusieran la gráfica de Octave pero aquí entre la tabla y las simulaciones me van a pegar los resultados graficados con Octave ¿va? o con MATLA o sea entre la tabla y las simulaciones aquí me ponen las gráficas circuito RC y circuito RL para primer voltaje circuito R6 circuito RL para segundo voltaje circuito R6 y circuito RL para tercer voltaje y así y luego la simulación esquemáticos circuito RC y circuito RL para primer voltaje circuito R6 y circuito RL para segundo voltaje circuito R6 y circuito RL para tercer voltaje y así ¿se entiende? Ok Bien, ¿alguna pregunta? ¿Para el lunes? Sí, eso sería para el lunes Ok ¿Alguien más tiene preguntas? No Bien, entonces Si no hay más preguntas Pues sería todo por el día de hoy Y nos vemos el lunes Para revisar la actividad Pasen buena mañana Gracias Hasta luego Gracias, de mi mente Hasta luego